Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una escuela tenemos Misfits, serie dirigida por Howard Overman y portavozada por Nathan Stewart Jarrett, Joseph Gillwood, Iwan Rion, Lauren Socha, Antonia Thomas y Robert Sheehan, con una duración de 60 minutos cada capítulo del género fantástico comedia y drama fue estrenada en el 2009. Hoy voy a contar un poco el resumen de la serie pero poquita cosa para no desvelarla. Misfits sigue a cinco delincuentes en servicio comunitario en un centro y son atrapados afuera durante una tormenta sobrenatural y adquieren todos ellos habilidades especiales. Inicialmente la serie se centró en cinco adultos jóvenes, cada uno de los cuales obtuvo un superpoder que refleja su personaje. Kelly Bailey, constantemente juzgada por su clase, gana la habilidad de la telepatía. Curtis Donovan, tratando de escapar de un error de su pasado puede rebobinar en el tiempo después de experimentar una sensación de arrepentimiento. Luego tenemos a Alicia Daniels, una mujer que se siente extremadamente cómoda con su sexualidad y su cuerpo. Ella envía a la gente un frenesí sexual cuando tocan su piel y Simon Bellamy, a menudo ignorado o no reconocido, puede volverse invisible. El poder más divertido de todos. En último lugar tenemos a Nathan Jung, que aparece sin cambios, aparentemente en principio. Los protagonistas y los poderes especiales irán cambiando con el transcurso de las temporadas. Me gustó mucho cuando la vi, no por su destreza cinematográfica, no, sino porque es muy divertida y la trama es muy entretenida. Esta serie gira en una trama familiar. Personas que tienen superpoderes secretos y bueno, se desvía del cliché para darle un giro inesperado, que son sus increíbles pero extraños superpoderes. Aparte de la historia en sí, esta serie tiene un reparto perfecto. Me encantaron todos los personajes. Misfits se lanzó en 2009 y terminó en el 2013. La serie tiene entre 6 y 8 episodios por temporada, tiene 5 temporadas y 37 episodios en total. Sin embargo, dado que la serie tiene un ritmo muy rápido, creo que esta cantidad es apropiada. Hay tanta creatividad en el guión y motivación proveniente de los actores que hace que sea fácil volverse adicto a esta serie. Y lo digo en serio. Si crees que esto es solo una copia perezosa de héroes, estás equivocado, porque los protagonistas son en realidad antihéroes. Eso es mi opinión particular. Y el título de la serie lo sugiere Misfits. Inadaptados. La cosa está clara. Seguro que intentan evitar que sucedan cosas malas. Pero 1. Algunos de esos superpoderes son muy cuestionables. ¿Cómo ayudaría a alguien si su poder hace que la gente quiera acostarse contigo cada vez que te toquen? 2. Los que tienen habilidades que podrían considerarse superpoderes no las usan con prudencia, podríamos llamar. Y 3. Son adolescentes, despistados que realmente no parecen preocuparse mucho por sus vidas. Podríamos decir incluso que como superhéroes no saben a dónde pertenecen. Aunque esta no es necesariamente la multitud con la que podrías identificarte, es difícil rechazarlo. Porque es extrañamente atractivo y dado que es una serie europea, recibo muchas maldiciones, sexo y comportamiento inapropiado. Y claro, definitivamente pueden competir con algunas grandes series de televisión estadounidenses, aunque tengan menos efectos especiales. El creador de la serie, Howard Overman, escribió la mayoría de todos los episodios. Permitió que los actores contribuyeran con sus propias ideas sobre cómo actuarían sus personajes en determinadas situaciones. Lo que no me gustó de Misfits y la razón por la que no he seguido viendo la serie es que se deshicieron de demasiados personajes demasiado rápido. Lo que no significa necesariamente que mueran y en la temporada 4 allí es un elenco completamente nuevo. La razón de eso parece ser que las dos primeras temporadas han sido un éxito total. Tan grande que la mayoría de los actores les han ofrecido diferentes proyectos los cuales obligaron a dejar atrás a Misfits. Misfits es rara, inmadura, inapropiada y muy divertida. Si no te engancha el tercer episodio, que estoy bastante seguro de que sí, es posiblemente que no quieras quedarte. Es una demostración de labor o del odio. Bueno, y ahora, Utopía. Hoy vista en el salón del cómic tenemos Utopía, film dirigido por Dennis Kelly y protagonizada por Nathan Stewart Jarrett, Alexandra Roach, Neil Meskell, Michael Smile y Paul Higgins. Con una duración de 60 minutos cada capítulo del género thriller, comedia, drama y ciencia ficción fue estrenada en el 2013. La trama expansiva y profundamente paranoica gira en entorno a una novela gráfica de Utopía Experiments amada por los conocedores de los cómics y en particular por cinco extraños. Ellos son Becky, una potencial estudiante de doctorado. El siguiente es Grant, un niño de 11 años con problemas, que se hace pasar en la red por un comerciante de la ciudad. También tenemos a Wilson Wilson, el teórico de la conspiración profundamente paranoico. Y por último tenemos a Ian, un consultor que regularmente discute el libro en un foro en la red. La historia de Utopía Experiments predijo muchas epidemias y desastres del mundo real y el descubrimiento de una secuela inédita puede ofrecer pistas sobre la supervivencia continua de la raza humana. El manuscrito cae en manos de Béjan, pero antes de que el resto del grupo pueda verlo, es asesinado por un par de sicarios. El elegante Lee y el emocionante retraído y aparentemente tropatizado Arby, que siempre pregunta a sus muchas víctimas le hace la misma pregunta ¿Dónde está Jessica Hyde? Pero bueno, sigamos. Grant roba el manuscrito antes de que maten a Béjan y con el resto del grupo ahora en peligro, huyen acompañados por la animática Jessica Hyde. Encuentran sus vidas sistemáticamente desmanteladas. Mientras los agentes de la red matan a cualquiera en su camino, buscan el manuscrito y a alguien llamada Jessica Hyde. Jessica, quien ha estado huyendo de Network toda su vida, se ruina con el grupo y los ayuda a evadir la captura. Mientras tanto, otros personajes se encuentran atrapados en la órbita de Network. A través de sus interacciones con sus agentes. El propósito de la organización y la trama secreta se enfocan. Cuanto más se acercan las personas a comprender lo que realmente está sucediendo, más peligrosas se vuelven las cosas. A medida que los rumores de la gripe rusa proliferan en todo el mundo y una variedad de grupos e individuos se acercan a los protagonistas, intentan resolver la red de misterios y conspiraciones que los rodea. Debo decir que Utopía es simplemente una de las mejores series de televisión que he visto mucho tiempo. Hay tantos elementos de su escritura que la convierten en una pieza conmovedora que incluye el futuro de la humanidad, la naturaleza secreta del gobierno por nuestro bien mayor y en última instancia la lucha del hombre por el conocimiento. El misterio, la intriga, la agonía y el derramamiento de sangre me cautivaron durante toda la serie con este drama verdaderamente épico, casi real. La serie se lanzó en el 2013 y acabó en el 2014. Tiene dos temporadas y dos episodios y una versión nueva estadounidense, como no. Cuando una serie es buena siempre aparecen los americanos para darle su toque patriota. Hubo suspense real de principio a fin, pero supongo que el final fue bastante obvio. Sin embargo, incluso en ese último diálogo breve entre Milner y Jessica Hyde dudé de mí mismo, lo cual es una locura. Pero nuestras expectativas se vienen empañadas por el misterio y los curiosos inspirados en todo momento. Esa era la verdadera y excelente escritura de Dennis Kelly. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.